Vamos a tomar contacto de inmediato con Jan Muñoz, atropello a periodista y carabinero en lo espejo. Jan, tú nos cuentas los detalles de esta noticia. ¿Cómo estás? Jan, buen día. Sí, ¿cómo están chicos? Buen día. La verdad es que es una situación terrible que trascendió hace un par de horas ya, cerca de las 4 de la mañana, cuando estábamos en este mismo lugar. Y es aquí a mi espalda donde trasciende finalmente este hecho que da cuenta que Carabinero no estaba pronto a dar una vocería producto de una persecución que termina con la recuperación de un vehículo de marca Tesla y que trasciende acá en la comuna del espejo. Está el oficial de Ronda conversando junto con los medios de prensa cuando de manera sorpresiva aparece un sujeto bajo los efectos del alcohol y termina atropellando a este funcionario policial. Lo termina proyectando, lo lanza cerca de 20 metros para que se percaten de la velocidad que anda este sujeto y además termina atropellando a un periodista. Eso sí, él resulta con lesiones en su pie. Por lo mismo se tuvo que hacer todo un trabajo protocolar para poder hacer el traslado urgente de este funcionario policial que se llevó claramente la peor parte. Este oficial de Ronda de la prefectura rinconada que en medio de esto es que tuvo que ser trasladado mediante el helicóptero institucional hasta el hospital de Carabineros. Se encuentra en estado grave, fuera de riesgo vital por suerte. Va a pasar en estos minutos al proceso de imagen de este hospital para poder ver el estado de particularmente su zona torácica donde recibe el impacto de este vehículo. Se trata de un Kia Morning que estaba un conductor adulto y que posteriormente cuando lleva a cabo todo este hecho y termina atropellando este funcionario policial junto a este periodista del Canal 13. Estamos hablando del periodista Jorge Iturrieta que finalmente fue trasladado también hasta la H. y se encuentra fuera de cualquier tipo de riesgo. Se encuentra con lesiones leves por suerte, pero este conductor conducía bajo el efecto del alcohol. Estaba en estado de debilidad, marcó cerca de 1,38 según lo que nos indicó Carabineros, que es un alto grado de alcohol. Es muchísimo. De hecho, estamos hablando que son más de 5 vasos, por ejemplo, de pisco, lo cual da cuenta que estaba bajando, manejando, bien digo, bajo estos efectos de alcohol y que ponían en riesgo a cualquier persona y fue en este caso que termina atropellando a este funcionario policial. Rápidamente se activó los protocolos y como les decía, este funcionario se encuentra fuera de riesgo y por suerte, como les decía, en este caso la situación no trascendió algo tan mayor, pero de todas maneras este sujeto, bajo los efectos del alcohol en estado de obviedad, tomó la decisión de conducir un vehículo y termina atropellando lamentablemente a estas dos personas. Una situación terrible que trascenda acá a la Comunidad de los Espejos. Qué terrible, terrible, ya Muñoz. Obviamente, esperemos que tantos funcionarios Carabineros y nuestro colega Jorge Iturrieta, a quien le mandamos un gran, gran saludo y esperamos su pronta recuperación. Colega que lo conocemos hace muchísimo tiempo reporteando y colega emblemático también del trasnoche ahí del canal vecino, así que le mandamos todos nuestros saludos y ánimo para que se pueda recuperar prontamente a Jorge Iturrieta. Jan, te quería preguntar también por algo que hemos estado comentando durante esta mañana. El HB, mándame mensajes. Seis de la mañana con 34 minutos vamos a tomar contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar de este atropello a un funcionario policial y también a un periodista. Jan, mientras ustedes estaban esperando una pauta de prensa, llegó una persona a atropellar ahí a este periodista y al carabinero. Tú nos cuentas un poco más del contexto en cómo se da esta situación. Buen día. Sí, chicos, ¿cómo están? Buen día. La verdad es que es un caso terrible que trasciende acá de las afueras de la décima primera comisaría de los espejos, acá en José María Caro, al lado también de General Velázquez. Y para que tengan un poquito de contexto de cómo trasciende todo esto, estábamos tanto los periodistas conjuntos, este oficial, que era el oficial de Ronda, la prefectura rinconada, un teniente de 31 años, estábamos conversando, estábamos en ese proceso cuando empieza a entregar información fuera del micrófono cuando llega este sujeto en un vehículo, en un Kia Morning, a alta velocidad. Aquí está permitido solo transitar a cerca de 20 kilómetros por hora y lo hace de 50 kilómetros a lo menos, lo que nosotros cansamos a capturar. En medio de esto es que termina atropellando a este teniente, lo termina proyectando por este mismo accidente cerca de 20 metros y termina finalmente llevándoselo hasta casi la esquina que da con la caletera de General Velázquez. Mientras que este periodista resultó atropellado en su pie derecho y fue finalmente el caraynero, claramente que resulta con las lesiones de mayor connotación. Rápidamente se gestó todos los protocolos para poder sacarlo de este lugar y trasladarlo, por supuesto, a un centro asistencial y poder evaluar sus lesiones, porque al menos lo que ocurre en este caso, chicos, es que este oficial, cuando es atropellado por este vehículo, recibe todo el impacto en el sector de su cadera y también la zona torácica, por lo cual eran muy complejas en primera instancia, se encuentra en estado grave, pero por suerte, y le mandamos también mucha fuerza a él, se encuentra fuera de riesgo vital, eso sí, con lesiones de consideración. Y este periodista, que es Jorge Turrieta, de Canal 13, colega de nosotros, resultó con lesiones menores, pero dentro de todo, claramente, el susto y también lo agresivo que fue este conductor, que posteriormente se supo que estaba bajo los efectos del alcohol. En estado de debilidad, marcó 1,37 gramos por litro de sangre, que es una cantidad gigantesca. Los invito a escuchar las declaraciones que entregó Carolina de Rosaca también en la décima primera comisaría de Los Espejos. En horas de la madrugada, a raíz de un procedimiento que se había generado en la comuna de Colina, el cual finaliza acá en la comuna de Los Espejos con el seguimiento controlado de dos vehículos con el cargo por robo, es que se procesaba la atención de uno de estos hendidos para trasladar posteriormente el procedimiento a la once comisaría de Los Espejos. Y en los momentos que el oficial de ronda, el teniente se encontraba conversando con un personal de la prensa, llega un vehículo particular en el cual se encontraba un conductor en estado de debilidad, el cual no apreció al oficial ni al personal de prensa atropellándolo, lanzándolo con una proyección de 20 metros aproximadamente, como asimismo atropellando a un periodista de Canal 13. Bueno, de todas maneras, este tipo pasará durante la jornada un control de detención por conducir bajo los efectos del alcohol, bajo el estado de debilidad. Por cierto, las lesiones que le genera este carabinero, este periodista y también los daños que generó producto de todo este atropello que lleva a cabo este sujeto de cerca de 51 años, en un caso terrible, chicos. La verdad es que esto hubiese terminado en una tragedia, porque la velocidad en la cual transitó bajo los efectos del alcohol fueron gravitantes en finalmente las causas que generan todo este accidente, y además que el vehículo de esta persona estaba totalmente empañado. Entonces tenía cero visibilidad, todo mal en esta historia. Así que vamos a estar bien atentos a la evaluación también de este teniente, le mandamos toda la fuerza del mundo y cariño también a sus compañeros que se encuentran acá en esta comisaría, como también a su propia familia y que tenga una pronta recuperación. Perdón, Jan, una pregunta, ¿qué tan ebrio iba este personaje? ¿Por qué? Haber manejado con todo el vidrio escarchado en estado de ebriedad frente a carabineros. Obviamente la situación no iba a salir bien para él. ¿Qué tan ebrio iba este personaje? No, la verdad es que nosotros lo alcanzamos a ver y ni siquiera se percató que atropelló a alguien. O sea, para que se den cuenta de lo totalmente fuera de sí que estaba cuando termina descendiendo el vehículo. De hecho, posteriormente mira hacia adelante y ahí se percató de que estaba el carabinero tendido en el suelo. E incluso nuestro conductor, Antonio Larcón, tuvo que detenerlo porque trató de caminar hacia General Velázquez. Quizás con las intenciones de arrancar del lugar. Y finalmente fue eso también importante para poder capturarlo y ya darlo con esta detención, chicos. Qué terrible, qué terrible que pasen estas cosas también. Ahí uno se da cuenta de todo lo que están expuestos también los equipos que trabajan ahí durante toda la noche. Jan, quería preguntarte también por el frío, la temperatura. A esta hora tenemos 0,3 grados. No, la temperatura no quiere subir, no da tregua. Va a ser una mañana bastante helada. Me imagino que ustedes lo han sentido durante toda esta noche. Yo los pies ya no los siento. Estoy a esa altura, la verdad, de que ya no siento los pies. Pero lo que sí estoy bien abrigado. O sea, estoy con primera capa, estoy con la palca, estoy con la bufanda. Me faltaron los guantes, me decían ustedes, un poquito más temprano. Pero la verdad es que el frío está calando y no da tregua. Nosotros estamos acá en la comisaría cerca de las 4 de la mañana. O sea, ya nos estamos congelando en este lugar. Así que nos vamos a tomar un cafecito para ir finalmente darle toda esta información. Oigan, le estaba mostrando el auto. Lamentablemente se nos fue el vecino. Y ustedes nos preguntaban si es que había que hacer algún tipo de acción, quizá de calentarlo, de quizá de desempañarlo. La verdad es que prendió el vehículo y se fue en nada. No le costó nada, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo muy rápido. Bueno, y te tengo una mala noticia, Jan. El invierno está recién empezando. No me digas. Nos queda, nos queda todavía para aguantar el frío y quizás la lluvia. Muchas gracias, Jan, que estés muy bien. Gracias, Jan, ya volvemos contigo. 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más informaciones.